Este fin de semana, en nuestra recorrida semanal por Hiper Wally, nos detenemos en varias secciones de la planta alta para conocer la variedad disponible en materia de relojes. Puede parecer que los relojes hayan pasado mucho tiempo fuera de moda, pero de hecho hoy en día están recuperando su popularidad y son ampliamente utilizados en el diseño de interiores teniendo una mayor función decorativa que utilitaria. Parecerá un poco exagerado, pero es bueno dar un paseo completo por la casa y ver las paredes para identificar cuál es la indicada para colgar el reloj. Cuando decida el lugar, lo ideal es hacer un giro de 360 grados y mirar cuál es el estilo de decoración que predomina en el lugar, ya sea clásica, rústica, moderna, minimalista, entre otras. Para la cocina, se sugieren diseños relacionados con utensilios para cocinar o comidas y deben combinar entre otros elementos de diseño de interiores como muebles, cortinas, lámparas, etc. Para la habitación de un niño es mejor elegir un diseño alegre, divertido y colorido con figuras de animalitos, un modelo sólido de materiales naturales. Si el reloj es para el dormitorio, los marcos de madera brindan calidez y paz y hay que elegir preferentemente los de flecha de avance de sonido silencioso para no perturbar el sueño. Ahora bien, cuando hay que decorar un living o salón, las propuestas permiten experimentar con los estilos, desde lo clásico y vintage, pasando por opciones bien modernas que llegan a la inclusión de varios relojes en una misma pared. En otro orden de cosas, le recordamos las formas de pago para las compras de útiles escolares. Con visa y máster del banco de corrientes puede aprovechar 12 cuotas y 20% de devolución hasta el 15 de parso. Con tarjeta nevada, tres cuotas los lunes, martes y miércoles, además de 20% de devolución que se refleja en el resumen. Sigue vigente ahora 12 los jueves, viernes y sábados si es titular de un plástico de visa y solo los sábados con las demás tarjetas. Hasta la próxima semana.